P.O.S.D. en un nuevo video para el canal Lio y les traigo una información bastante importante Este video ya lo estoy grabando, no están programados ni nada Y bueno, les quería explicar que mi Facebook de Clash Royale me lo cerraron y por eso no les contesto los mensajes No es que los bloquee, muchos se piensan que los bloquee, entonces se suscriben o dejan sus likes Pero no, no los bloquee, me cerraron el Facebook Otra cosa que les quiero decir, quiero empezar a subir variedad, a que me refiero Yo siempre subía todo Call of Duty o todo Clash Royale Quiero subir Call of Duty, Clash Royale y boludeces Por ejemplo, tags y todo ese tipo de cosas que está bastante bueno Y así darle un poco más de variedad al canal No sé si los voy a dejar con una partida de fondo o con algo Pero bueno, les quería avisar que me cerraron el Facebook Y no es que no les quiero contestar porque muchos me estuvieron poniendo en los comentarios No jugaste conmigo, no jugamos lo que me prometiste O cosas por el estilo, o que estás inactivo en Clash Royale Yo hice un video explicando por qué estuve inactivo Y bueno, eso es lo que quería que sepa Gracias por ver el video Gracias por ver el video